El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, solicitó a la canciller boliviana, Karen Logarí, abrir un canal de diálogo directo para tratar la situación tensa que se vive con el asedio a la Embajada Mexicana en La Paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este 2019 termina con buenas noticias en lo económico, pues no aumentó la deuda pública y la inflación es controlada, y para el próximo año no habrá sorpresas desagradables en ese rubro. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ofreció su apoyo total para la rehabilitación del mercado de la merced a través de cinco acciones que incluyen ayuda económica y reordenamiento del comercio tanto al interior como al exterior del inmueble. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llamó a que se aplique la ley Caiga Quien Caiga, incluido al ex procurador Jesús Murillo Karam, por inventar la verdad histórica, que fue un distractor en tiempo real de las investigaciones, así como al expresidente Enrique Peña Nieto, por proteger hasta el final de su sexenio esa verdad. John Ackerman aseguró que aunque los llamados youtubers jugaron un papel importante en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, fue una revolución social y no una revolución youtubera, lo que logró que el actual presidente llegara al poder. El presidente iraquí, Barham Salih, presentó su renuncia al Parlamento para evitar violar un principio constitucional y en respuesta a la voluntad del pueblo expresada en las movilizaciones sociales que desde octubre exigen un cambio político. Fuentes del Partido Demócrata se encuentran evaluando las posibilidades del senador Bernie Sanders para alcanzar la candidatura presidencial y contender por la Casa Blanca ante el actual presidente Donald Trump.